Son las calles de San Martín, Mexicapan, sobre todo en Avenida Montoya, lucen con montículos de escombros, tras trabajos de mantenimiento que hicieron en distintos puntos de esta importante vialidad, que no han terminado pero desde hace un mes no continúan, en donde dejaron abandonados los escombros. En una parte donde levantaron el asfalto, la calle quedó convertida en un camino polvoriento de tierra, con partes obstaculizadas por trozos de chapopote, y aunque no terminaron los trabajos y están detenidos, los carros circulan sobre esta, ocasionando en los negocios de alrededor molestia por el exceso de polvo que entra. Por este motivo, los vecinos y quienes circulan por la zona pidieron a las autoridades que retiren el escombro y concluyan los trabajos de reparación de la cinta asfáltica, para de esta manera dejar de afectar no solo a los negocios de la zona, sino también a los automovilistas y mototaxistas que circulan en la zona. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Alexi Espinosa, MBM Televisión.